Así lo hacemos los jefes, otro nivel bebé, G-Y de la Yeezy, los body crazy, come on Ay nena lo que quiere es conocer a la tele, desde el momento que te vi Tuve de mi fantasía, la chula que sería tu sí Si tú tienes mi cuenta aquí nos vamos para el party Y a tus amigas si quieres ir, vamos a esta banda tú y yo para la tele, party Sé que te lo vas a la Yeezy, después del party lo que tiene mami es la tele, party Te acuerdo que lo van a hacer, sus apitones son los géneros de la Yeezy Con ese que es daddy, que es el que más que me Te imaginas bailando conmigo, tranquila sin ninguno apuro Anda con los capos negros y comandamos por todo oscuro Una cosa más te aseguro, lo que hará con oro murmuro Así que no pierdas tiempo y vamos a darle duro, duro, duro Y sigue la pauta en el valet party, llega en el Ferrari Van tirando la foto en portada, sale consigue y quitar Y tus amigas te llamarán pa' que se lo cuente todo Dile que jangue a este otro nivel chula a mi modo Oh, qué escándalo, qué bárbaro, moviendo cosas en algún espectáculo De estímulo, hay que ponerle sin este capítulo, sin vínculo Ven y dame de eso, oh, dinero gasta, dale yeezy de la Yeezy ya super low Si tú quieres después de aquí nos vamos para el party Y tus amigas te llamarán pa' que se lo cuente todo Vamos a huelca pan de tu millón pa' la lap de el party Se que te lo vas a vivir, después del party lo que viene mami es el lap de el party Y la hueca que te lo balance, sus habitones son los jefes de la Yeezy con el suficitá Dime, ¿qué más quieres? No lo vienes en dos veces, si quieres tener cuenta, dale, vámonos Deja la pichadera, se te nota que quieres ir conmigo Un flow de nuestro cabrón, está buscando que te coma ese culito Dime, si tú estás bien fuerte, recibí mucho castigo Móntate en mi coche, así que al lado te corro el jetty No bajen los cristales, que se escapa la neblina 120 en el gas, y el zapato en la venida Demasiada velocidad, no lo puede parar ni la policía Licencia vencida, no tengo tiempo para tontería Mientras estoy guiando, desemoña enseguida Dale, rompe el fil y sube el volumen al máximo De la Yeezy, Ziggy, Daddy, músico, loco, menes, mira qué pasó Si tú quieres, después de aquí nos vamos para el lap de el party Dile a tus amigas si quieren ir Vamos a la cabana, tú y yo para el lap de el party Sé que te lo vas a vivir Después del party lo que viene mami es el lap de el party Acuerdo que nos van a seguir Sus habitones son los jefes de la Yeezy con el Ziggy, Daddy Dime, ¿qué más quieres pedir? Tengo una botella, pide lo que quieras Que este party se jodió Una corta hacía ¿Qué tú querías? Adivinase de Dios Tú estás donde tienes que estar Que nada te me desenfoque Anda con el jefe grande, mamá Con el jefe del bloque Como la Tierra Ferti está buscando que te siembre Vamos a vacilar contra el 31 de diciembre DJ sube la música que ahora todo se enciende Mujer, pégate, mamá, cuidao que se me active el duende Ay, 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 nena lo que quiero es conocer a la de mami Desde el momento que te vi Tú eres mi fantasía Ay, chula que sería tú sin mí Si tú tienes tu cuenta aquí Nos vamos para el after party Y a tus amigas si quieren ir Vamos a escapar de tú y yo Para el after party Sé que te lo vas a vivir Después de el pan y lo que tiene mami Es el after party Y apuento que nos van a seguir Son africones, son los jefes de la GZ Con ese guisa Dime qué más quieres pedir